Bien, esta tarde que es 8 de octubre del 2021, vamos a hablar nada menos que de Dante Alighieri. En los 700 años del fallecimiento del sumo poeta poscano. Muy buenas tardes, gracias. Hola, buenas tardes. Los saludamos con gusto desde la Casa de Enlace y Gestión del Senador Cristóbal Arias Solís. La Comisión de Cultura y Sociedad nos permitimos anunciar el reinicio de las actividades que durante varios años se han venido desarrollando en este espacio y que bueno, por cuestiones sabidas por todos como ha sido lo de la pandemia, tuvieron que adoptar otra modalidad y hubo un espacio que ahora lo estamos ya dejando de lado para reiniciar esta importante labor que nos permita difundir las actividades artísticas, culturales, académicas, educativas que pues mucha gente valiosa, muchos artistas, académicos, intelectuales han pasado por este espacio aportando sus valiosos conocimientos, sus aptitudes artísticas e intelectuales. Entonces, hoy con la conferencia que nos dará el maestro Rafael Calderón, iniciamos de manera formal reiniciamos las actividades de este espacio en beneficio de la ciudadanía michoacana. Sean pues ustedes bienvenidos y me voy a permitir presentar a nuestro estimado ponente a quien de antemano le agradecemos su disposición para venir a sustentar una interesante exposición. El maestro Rafael Calderón nació en Morelia, Michoacán, en 1976. Ha publicado poemas y ensayos en revistas y suplementos de Morelia y del país. Fundó en el año 2006 la revista Palabra Poesía, editándose 10 números y el último salió en el año de 1215. En el 2008 ganó el Premio Estatal de Poesía Carlos Eduardo Tudón por su libro La Región de las Obras, Gitanjáfora, Morelia, 2008, que anualmente convoca a la Secretaría de Cultura de Michoacán. Es autor de compilaciones como Nostalgia de lo Presente, de Concha Uquiza, editorial Gitanjáfora, 2013. El Reposo del Fuego y otros poemas de José Emilio Pacheco, edición de la Secretaría de Cultura de Michoacán, en el año 2014, y es coautor de Deber de Plenitud, la Universidad de Michoacán y la Ciudad de Morelia, 1917-2017, que fue publicada en el año de 2018, donde se incluye su texto Alfonso Reyes, entre nosotros, tres visitas a la Universidad de Michoacán. Sus ensayos y trabajos se publican con regularidad en el suplemento La Hualda de la Jornada Zacatecas. Bienvenido, maestro Rafael Calderón, y adelante. Gracias, buenas tardes, gracias, 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 don Orlando, gracias, Juan, gracias. La verdad es que el día que Juan me llamó, me invitó a que platicáramos un poquito de este tema o de un tema relacionado con la literatura, a mí me sorprendió, pero a la vez me dio mucho gusto recibir este llamado. En primera, porque ustedes, vean, es una labor, pues muy afortunada para la cultura de Michoacán, desde un espacio como es la Casa de Blanco, que me aborca toda la área política. Y a mí, en lo personal, me entusiasma esta idea de participar, ya posterior a todo el debate electoral, ya que se quedó atrás, y uno que está en las letras, siempre le va a interesar hablar de los que tiene la literatura, de ciertos actores, o recordar algunos por su centenario, por diferentes circunstancias. Yo no tuve la menor duda de proponerle a Juan García Tapia que fuera algo relacionado con Dante, el sumo poeta toscano, que se están cumpliendo suficientes años de su fallecimiento, y es, en parte, lo que vengo a compartir con ustedes, un trabajo que es un proceso que prácticamente está terminado, que me interesa discutir, no por lo revelador que se pueda decir delante, sino por la forma tan personal de abordarlo, la necesidad de leerlo desde una perspectiva generacional, presentarlo ante nuestro contemporáneo como una lectura, efectivamente, de un clásico, pero que ese clásico es tan nuestro en la medida como lo podemos ir leyendo y revisando. También es obvio tener conciencia de que hay ciertas publicaciones históricas o emblemáticas que se han hecho de su obra, algunas han circulado por la ciudad de Morelia, otras son casi imposibles de encontrarse. Y en relación a todo ello es que yo a mí me quise llevar un resumen, más o menos, pues que determine ese parámetro. Por ejemplo, hace muchos años yo me encontré esta edicióncita delante, que quiero mostrar aquí antes de pasar a la lectura del texto. Esta es una edición de 1865, la que continuó en 1865, y esta edición se dedicó a que el año ha terminado el texto. En 1865, el año ha terminado el texto que se dedicó a esta revista. Y esta revista se vuelve muy emblemática, porque en ella vienen algunas tradiciones, nada menos que lo vi en la canina, también lo vi. Y es que, en realidad, a representar estos tres textos, en 30 textos, uno de los textos, en 1865, otro de hace dos años, que ha terminado el texto actual, y el otro de hace cinco años, para llegar a garantizar el vivir en 1865. Esto es muy diferente a lo que ahora sí yo quiero compartir con el interés de primera vez personal, pero es una lectura que participó en todos estos tres textos de nosotros, porque, en realidad, a la manera de que el libro pasó el periodo, ya no podemos inventar nada. Esto es una lectura de alguien, pero sí podemos exponer o dar nuestro punto de vista particular, y esa es la idea, o eso es lo que venimos a compartir. Yo mi texto lo he titulado, Dante Alighieri, 700 años del fallecimiento del poeta toscano. Lectura, a partir de las traducciones de Omero Alighieri, fragmentos de la comedia y de la Liga Nueva. Por supuesto, no voy a leer todas las traducciones de Omero Alighieri, daré unos ejemplos, y quienes quieran buscar, pues puede ir a esta antología o alguna otra edición más reciente. Entonces, pues damos inicio. Para referir la presencia del antepoeta, diplomático y político, sobre todo, por un mínimo testimonio a otras fundamentales de la autoría, como la comedia, importantísima es la lectura, e ir a las páginas del estudio. En primer lugar, tener presente las traducciones y el análisis realizado por antes del texto. Para estos días, la clásica es memorable, la traducción de José María Nicó, y continuar con lecturas ya clásicas, como las de José Luis César, que es un edad imposible de ignorar el lenguaje español, la traducción de Omero Alighieri, algo similar en el inglés, y procedimiento de orden para acceder al encuentro una y otra vez en poesas y ciudades en la literatura del occidente. La serie de lecturas y traducciones en lengua española nos llegan por diferentes ediciones que asombran o perduran. Una huella de gran aliento y de rigor para mantener presente al autor como sucede en las páginas de un título clásico como Mimesis. Así pues, estamos ante un círculo cercano y gozar la unidad de su poética. Así nos lo hace visible a ser de reflexiones críticas como las de Mocasio, Borges, Borges, Cerf, Listerio, o las mismas traducciones de Crest publicó, casi todo sucede por el efecto que gira alrededor de dos obras, la comedia y la vida nueva. ¿Es poco? No. Con estos ejemplos nos rodea ya un mundo dantesco casi imposible de resumir, pero por estas obras se nos permite llegar a sinopsis tal vez apresuradas pero contundentes y contestar la pregunta, ¿Quién es Dante en la poesía del orden occidental? El primer resumen es celebrar la lectura de fragmentos de algunos cantos del infierno que traduce Homero Aretzis y que publica la revista de Bellas Artes allá por el año de 1965. Incluidos hoy día en una antología de poetas mexicanos traductores y aclarando que es imposible realizar su lectura porque desde entonces Aretzis entrega sus versos que son un punto de partida para ir a la obra completa. Pero exaltando la veredad de los párrafos vertidos al español, son la huella perturable. Estos versos quedan como evidencia del encuentro de una verdadera sonoridad poética. El entonces joven poeta mexicano apuesta a dejar en sus versiones un registro, un resumen precoz y lanza la invitación a seguir la senda, salir al encuentro del autor y leer la senda de toda la obra por nuestra cuenta. Para completar esta referencia casi obligada, podría ser que suceda con las traducciones de la cronera de Crestu y de Nicó como algo vivo indistintamente, más de la segunda que la primera, por ser traducción reciente y se vuelva una edición muy fresca y en movimiento. La guía o redondeo está en la síntesis que es reflexión crítica y es ofrecida por la tesis de Máximo Macay en su Dante y la Divina Comedia. ¿Qué más? Pues imposible dejar de lado el coloquio sobre Dante de Oz y Malestá. Magnífica la ocasión al leer la traducción de Selma Hansila. Apenas es un punto de partida, es un punto de partida muy interesante para ir a las traducciones propiamente del poeta Homero Alígis y situar por su realidad los versos que traduce, como ya lo dije, de la comedia o en ese orden revisar algo más e ir a esa visión poética del apartado La muerte de Beatriz, extraídos de la vida nueva. Así, hasta pasar a la lectura casi completa de todos los que han escrito sobre Dante como un texto, como el texto de Bocasio y usar los efectos de su rivalría como esenciales y el que determina la primera guía de la lectura y llamar o situar complementarios. Sin embargo, antes prefiero citar Epitafio de Dante que traduce Eduardo Lizanti, publicado igualmente en 1965 en la misma revista de las Bellas Artes, pero quien entonces era un joven autor mexicano que aún no regresaba el umbral del gran poeta que hoy día celebramos. Este epitafio es parte de la huella que contribuye o sintetiza la biografía sobre Dante. Dicho eso no es tu señor así, Dante aliviere y soy mi nervo oscura de inteligencia y arte y con ingenio la elegancia materna según el signo que por mi lado natural se tiene. Mi fantasía pronta, alta y certera viajó del tarde al celeste reino y mi noble poema volio digno de temporal y espíritu lectura. Fue mi madre Florencia la floriosa, madrastra en fin de su piadoso fillo, culpa de lenguas sucias y perversas. Verravena fue el albergue del municipio, tiene ella el cuerpo, el alma, su madre, cerca del cual no prospera la envidia. Hasta completar la búsqueda de la biografía sobre Dante por una lectura que es aleccionadora con mejor precisión y a la vez amplio fragmento de la crónica Giovanni Vignilli en donde se refleja el resumen que perdura desde aquel lejano tiempo que ya es brillante. Dice ese texto de Giovanni. En nuestra lengua, antes y después de su tiempo, escribió en su juventud el libro de amor La Vida Nueva y luego en el exilio compuso cerca de veinte canciones morales y de amor muy excelentes y entre otras escribió tres nobles epístolas. Una la mandó al gobierno de Florencia doliendo de su exilio sin culpa, otra la mandó al emperador Enrique cuando se encontraba en el sitio de Brescia, reprochándole su demora y casi profetizando la tercera a los cardenales italianos cuando se habían producido la vagante de la muerte del Papa Clemente para que acordaran elegir un Papa italiano. Todas estas cartas escritas en latín, en noble estilo y con excelente y autorizadas sentencias las cuales fueron muy comentadas por los sabios entendidos y compuso la Divina Comedia donde en pulida rima y con grandes y simples cuestiones morales, naturales, astrológicas, filosóficas y teológicas, con bellas y nuevas figuras, comparaciones e imágenes, compuso y trató cien capítulos, es decir, cantos, al haber estado en el infierno, purgatorio y paraíso. ...el olvido mientras esté vigente el italiano, la comedia. Así pues, el significado de su vida en la diplomacia, así como en la política, destacando sobre todo la del poeta, y está preciso el resumen exacto de su trayectoria, porque la lectura biográfica de Bocasio es visible para unos y no lo es para otros, como tampoco podemos dejar de leer las reflexiones del papín, etc. Así de contundente es Dante. Dante, considerado el padre de la lengua italiana, Florencia, la ciudad donde nació posiblemente el 30 de mayo de 1265, ya que Dante nació bajo el signo de Géminis en alguna fecha imprecisa de mayo o de junio de 1265. Así que, hablar de Dante y su poesía, podría suponerse que se redondea con la obra cumbre de su escritura, la comedia, que determina al idioma italiano, y pasar a situarlo una y otra vez en la ciudad que lo vio nacer, ya que Florencia es de donde se lo desterraron y es la ciudad a la que ya nunca regresó. A partir de ese suceso permaneció en el exilio por lo menos las dos décadas finales de su vida, ya que murió hacia el mes de septiembre de 1321. Se tiene precisión que fue hacia las últimas horas del día 13, o en la madrugada del día 14, aunque retomando la cronología de Nicó, los epitafios escritos por Giovanni de Virgilio y Mengino Massini, podría ser el día 13, pero según Bocasio fue el día 14. Sin embargo, la crónica de Giovanni Vinali registra otra fecha y dice que fue el mes de julio, pero justamente me quedo con la que dice que fue la madrugada del 14 de septiembre y es la que permite registrar que es la más precisa. En definitiva, ante escaseces de documentos probatorios, es la tesis que ha ganado mayor presencia. Sin duda, pero con el plástico más tarde, o posteriormente, Bocasio y Petrarca. Es por eso que antes se hace necesaria que Petrarca resultan imponentes al destacar. El primero es quien tempranamente aplicó a su obra maestra la palabra divina y pasara a ser parte del título. Y el segundo, quien consolida la travesía de la lengua y termina por consumar la identidad del italiano, pero años después. El primero, sin duda, fue Dante. Un dato revelador de la biografía de Dante, su primer libro, La Vida Nueva, posiblemente del año de 1294, es contemporánea a su debut en la política y permite recordar que esta circunstancia decidida lo lleva al exilio a partir de 1302, un suceso en su vida que ni con su muerte termina. Pero fue ese vagar por Italia, paradójicamente, lo que le permitió acopiar gran riqueza lingüística, nutrir su obra la comedia compuesta por cien cantos y que fueron escritos durante 20 años y la mayoría de sus cantos en el exilio. El tema narrativo es el viaje de Dante por el inframundo que divide y se encuentra en el infierno, el purgatorio y el paraíso. Consecuentemente, se afirma que la comedia es una narración épica inspirada en la ineira de Virgilio mismo, su guía Beatriz, su musa que es en el paraíso. Por su lugar natal, y es sobre todo el poeta del exilio. Sin dejar de volver un año otra vez sus recuerdos a la ciudad que lo vio nacer, que es de la que tuvo siempre presente a su musa Beatriz, que según la tradición, ella murió en 1290 y a partir de ese año, Dante vivió un luto de violés que nunca dejó de lado en su vida. El resumen a la vida de Dante lo otorga acertadamente Bocasio cuando perfile en un compendio que el idioma con que escribió su obra, la comedia, como la portentosa respuesta al significado que logra establecer el poeta ante el idioma nuevo y con su poesía renueva, lleno de vida, aquel momento casi imposible imaginar y que se convirtió.